Cuba Información En un país como Bélgica, del salario bruto de un trabajador o trabajadora, el 53% es retenido por el Estado. Son impuestos para sufragar la seguridad social y el presupuesto público, unidos a los que abona la empresa que contrata. Decir que esto es un negocio del gobierno belga sería considerado, poco menos, que una estridente bufonada. Pero si ocurre en Cuba, la cosa cambia. Veamos. Varios miles de profesionales cubanos de la salud ejercen su profesión en otros países. En algunos, los más pobres, esta cooperación médica es pagada íntegramente por el Estado cubano. En otros, los gobiernos receptores compensan a Cuba parte de los gastos. Y en los países con más recursos, Cuba recibe un pago por los servicios. En este pago se incluyen, uno, estipendios y dietas para el personal cooperante, que significan de facto multiplicar su salario cubano. Dos, gastos que asume el Estado cubano. Vuelos, estancias y alimentación en ciertos casos, salarios del personal coordinador y administrativo, vacaciones, etc. Y tres, fondos que se destinan a sostener el sistema sanitario público de la isla. Acabar con estos ingresos significa impedir a Cuba la compra o fabricación de medicamentos, la reparación de hospitales, la importación de tecnología médica o, sencillamente, la mejora económica del personal cooperante y sus familias. Ese es el objetivo de la guerra contra estos convenios que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos desde hace años, en alianza con medios de comunicación y organizaciones contratistas. El relato unificado para legitimar esta guerra lo obtenemos en una sencilla búsqueda en Google. El régimen cubano practica la esclavitud moderna o el trabajo forzoso de su personal médico porque se quedaría con más del 70% o del 75, del 80 o del 95%, porque hay cifras diversas, según la imaginación de la fuente, del pago que realizan por dichos servicios médicos los gobiernos receptores. El dato es difícil de comprobar, pero, aun aceptando la cifra del 70%, descontando los gastos asumidos por el Estado cubano, no estaríamos en una presión fiscal muy superior a la del ejemplo de Bélgica. La tesis de la esclavitud y del trabajo forzoso se basa en dos premisas. Que el Estado cubano roba el salario del personal cooperante y que éste va a peligrosas misiones de forma obligada. El primero ya lo hemos explicado. Los profesionales cubanos, con la parte líquida recibida, mejoran notablemente su nivel de vida y, con el resto, la sociedad cubana recibe el beneficio indirecto de la cooperación a través del sistema público de salud. El segundo nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un gobierno consiga llevar a la fuerza a 600.000 esclavos, a 165 países, como ha conseguido la Habana en estos 60 años? Hoy, el epicentro de esta guerra se ubica en México, donde su gobierno tiene un amplio convenio de salud con Cuba, que aporta vacunas contra la COVID-19 y personal médico especialista. Medios locales de prensa llevan varios años difundiendo el miedo sobre las vacunas cubanas Abdala, que aseguran no son útiles, son vacunas anticuadas o incluso que se han administrado caducadas. ¿Y el personal especialista cubano? Ninguno es especialista, aseguraba en rueda de prensa Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders. No tienen especialidad. En Cuba, en cinco días, prepararon a 123 intensivistas. Les dieron un curso de coronavirus de tres días. Eligen al azar y dicen, ustedes 15 van a ser obstetras. Ustedes 15 van a ser pediatras. Y esa gente tiene que tragar libros en cinco días para poder atender a alguien en México. Sí, sí, así como lo oyen. Pero aún hay más. No solo los especialistas no son tales, nos dicen. Además, bajo la apariencia de ser personal de salud, lo que realmente son, escuchen bien, es militares. Por lo que el gobierno de México pone en peligro, aseguran, su propia seguridad nacional. Fake news, mentiras impunes, que van acompañadas de amenazas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como que podría ser llamado a declarar en la Corte Penal Internacional porque permite y fomenta la esclavitud. Pobrecito AMLO, debe estar temblando. Pero el ataque mediático a la cooperación médica cubana puede perfectamente afirmar una cosa y la contraria. Aterrador informe sobre misiones internacionales de médicos cubanos en el mundo, leemos en un titular. Los médicos cubanos son con frecuencia destinados a zonas con altos índices de violencia y precariedad. Arriesgan sus vidas en diversos países por una ínfima cantidad, nos dicen unos medios. Otros aseguran exactamente lo contrario. Comidas, hospedaje, dentista, el Instituto Mexicano de Seguridad Social consiente a médicos cubanos mientras precariza las condiciones del personal mexicano. Desde casas amuebladas hasta un salario mayor al promedio son algunos de los beneficios que tendrán los médicos cubanos en México. Y es que un argumento o el contrario lo mismo da para el mismo fin. Sembrar la duda y atacar para destruir un convenio médico que hoy no sólo favorece a cientos de miles de personas en zonas de México donde antes no existía personal especializado de salud. Además, ayuda a que millones de personas en Cuba, un país sometido a un bloqueo criminal, puedan mantener a duras penas su castigado sistema público de salud.